¡Suscríbete! ¡Eh! 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 ¡Váyanle huele! ¡Ahora no quiere nada! ¡Este per radio está muy aguado! ¡Aberta el fin como aquí! ¡¡¡¡¡Suscríbete!!! Y en el cuarto milenio, sigue en el alto triunfante El revés de la corpción El suplica y su basta, Bogotá El suplica y su basta, Bogotá Y en el cuarto milenio, sigue en el alto triunfante Y en el cuarto milenio, sigue en el alto triunfante Y en el cuarto milenio, sigue en el alto triunfante Y en el cuarto milenio, sigue en el alto triunfante ¡Vamos! ¡Papá, compá! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!